Maldita conferencia de prensa, y es que vaya que la pasó mal el timonel Paco Gémez luego de su primera derrota del torneo al comparecer ante los medios de comunicación. Primero, o Gémez quería contestar con los ojos, o vaya que las preguntas de los medios le provocaron al español una extraña comezón cerca de las órbitas oculares. Porque qué restregada de ojeras se dio el estratega en la sala de prensa de Pumas. Para terminar, nada más ver la cara de incredulidad del timonel ante una sorpresiva pregunta de uno de los representantes de los medios de comunicación. La gente empieza a cuestionar si realmente la llegada de usted es para levantar el equipo o para un día de equipo como nos decían. Algo más, algo más serio, una cosa seria. Si vaya a preguntar algo serio, respondo, si no, muchísimas gracias. Así fue la primera visita de Gémez en el fútbol mexicano. Entre asombro y escosor ante los micrófonos, bienvenido al Folclor del Fútbol Mexicano.